Bueno, aquí hay un camino que no se puede ir No encuentro eso, no me puede faltar Pero lo ponemos por ahí, ¿no? Ahora Ahora Sir, tenemos un problema. Droid es sonda en las cavernas. No pueden habernos puesto un rastreador. Pero habría dicho lo mismo de Trilla, pirateando tu comunicador. Gris y yo registraremos la mantis. Gracias. Volveré en cuanto tenga el cristal. Ahí eres vulnerable. No asumas riesgos innecesarios. Gracias. Ahí está. Lo veo brillar. Vale, pero luego había otro camino por aquí. Voy a mirar. Vamos a ver si hay algo por ahí. Voy a mirar. Vamos a ver. ahora que hay a 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 no interruptor o a a a a para que no se puede ir a 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 no hay ningún cofre nada por aquí así que es por aquí lo noto ya casi estamos te prometo a a no te acerques a 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 Adiós, viejo amigo. Tus recuerdos, ¿los arriesgaste por mí? Sí, yo también creo en ti, colega. Tienes razón, queda una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Vamos. Amarillo, naranja, morado, verde, azul. Este es violeta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos todos los colores entonces. No, 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 no. No, 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 no Cuidado, Padawan, tú no eliges tu cristal, él elige a ti. Entonces a la hora que hay que salir. ¡Solo tengo que apuntar mejor! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡No puedo hacer esto yo solo! ¡El enemigo localizado! ¡El Jedi se está moviendo! ¡Estamos de asalto a batido! ¡No puede someternos! ¡Atacadle con rapidez! ¡Lucha, cobarde! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Eh! 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 ¿Sigues resistiendo? ¡Eh! 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 ¡Déjame uno! Traumanismo infligido. Lo vas a lamentar. Sí, cuesta ver estos cristales después de lo que hemos pasado. BD, tenemos que ir por aquí. Sí, tenemos que salir de aquí. Han tomado Illum. Por aquí no se puede, por aquí. No, me han visto. Y eso no es todo. Están extrayendo cristales Kyber. Capitán, vamos a despegar. Vámonos a nuestros puestos, tenemos que escribir los informes. ¿Has tomado notas durante la patrulla? No, ¿y tú? Claro que sí. ¿Quién lo ha tomado notas durante las patrullas? No, mi amable. No. No, por aquí, vamos a regresar. Homeatamente. ¡Sque Oke мир motivation! Tú ya has lost ¿Qué has encontrado? Notificación, persiguiendo al intruso Chido, si hay que pasar por ahí Objetivo alcanzable Apuntadlo Incompetente Los sistemas fallan Golpe hacia arriba El enemigo evita los atarragios El Jedi ha salido de la zona de combate Cargando Llega insignificante Insustancial Acorreando al oponente Oposición línea Solicando mantenimiento Humano y productivo Marcando al enemigo Marcando al enemigo Ala Loca Toda espera Por buen entrenado es que estemos un Jedi para derrotar Pues lo bajamos por aquí Pues lo bajamos por aquí Esto todavía no podemos gastar ninguno No 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 No